La Corte Suprema falló la extradición a Francia de Nicolás Cepeda, único sospechoso de la aseveración de la ciudadana japonesa, Narumi Kurosaki. Usted es un gran mentiroso. Fue visto y reconocido por dos testigos al interior de la residencia universitaria donde vivía Narumi Kurosaki. Nicolás es un hombre muy inteligente, alguien que quería saberlo todo. Nacen muchas teorías partiendo por el mismo Arthur. Arthur, de alguna forma, es un novio engañado. Arthur, antes de que echara la policía a la habitación, él entró, él ingresó a la habitación y estuvo por buen momento. La computadora portátil de Narumi Kurosaki, que se encontró en su habitación, nos permitió encontrar indicios de conflicto entre ella y el señor Cepeda, en el contexto de una separación donde, claramente, el joven tuvo problemas para aceptarla. Hay claros indicios de una relación tóxica que Narumi mantuvo con este caballero señor Cepeda. Nicolás nunca ha tenido algún problema con la justicia. Narumi me había confesado que le tenía miedo. ¿Me tengo que ir? No te preocupes, conmigo puedes estar segura. Soy un militar. Me senté en la mesa de al lado y escuché lo que decían. La joven decía, no me puedo quedar aquí, tengo miedo. ¿Cuál es tu nombre? Narumi. Hay una sola persona en esta sala que sabe exactamente dónde está el cuerpo de Narumi Kurosaki. Narumi. Número. ¡Suscríbete al canal! 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 Hoy revisaremos los argumentos de ambas partes con información exclusiva para intentar acercarnos a la verdad de este impactante caso policial internacional. Narumi, de 19 años y Nicolás, de 24, se conocieron en octubre de 2014 en una fiesta en Japón. Él había llegado a ese país meses antes por un programa de intercambio a la Universidad de Tsukuba. Ella recién egresaba de la secundaria. Iniciaron una relación amorosa cuatro meses después. Narumi estuvo en Chile y Nicolás viajó también a Japón, donde incluso se quedó a vivir durante varios meses. Yo notaba que era un esfuerzo que ellos hacían por estar juntos por sus respectivas idiosincrasias. Ella viene de un país como Japón muy distinto al nuestro. Además que el idioma también era muy complicado. Ellos se comunicaban más en inglés, digamos. Por lo tanto, yo notaba que también ellos hacían un esfuerzo muy grande para mantener su amor, su cariño, su relación. Los problemas entre ellos habrían comenzado cuando la joven se ganó una beca para estudiar en Francia. En octubre de 2016, la relación se terminó. Dos meses más tarde, Narumi Kurosaki desaparece desde su habitación en la residencia de estudiantes de Besançon. Hasta hoy, no se ha podido dar con ella. Para la fiscalía francesa, el responsable es Nicolás Cepeda. Lo acusa de homicidio y lo lleva a juicio en marzo de 2022. Ya está en Francia el ciudadano chileno Nicolás Cepeda, quien ayer fue extraditado a ese país, acusado de asesinar a una joven japonesa con quien mantuvo una relación sentimental. Tras arribar a país bajo fuertes medidas de seguridad, diante de la expectación de la prensa gala, Cepeda, de 29 años, fue trasladado por la policía hasta la ciudad de Besançon, en el este de ese país. Allí deberá enfrentar a los tribunales como presunto autor del crimen de Narumi Kurosaki, de 21 años. ¡essed ran, era fuerte,這樣子! ¡¡Hombre, haces, no institutional fever, haces, has logrado el tiempo! ¡Hombre, no internal diagnostico-se! ¡Hombre, haces! ¡Ese시죠! ¡Hombre, haces! ¡Hombre, huerto! ¡Hombre, haces, haces! ¡Hombre, haces! ¡Hombre,ustra! ¡Hombre, yes! Señor Cepeda La pregunta es simple Y requiere solo una respuesta de su parte Una respuesta que apela a su conciencia ¿Qué es lo que quiere declarar? Quiero decir que yo no maté a Narumi Rechazo con todas mis fuerzas Las acusaciones que se hacen en contra de mí A ver Desde un principio estamos frente a un caso Que ha tenido miles de complicaciones Y no tanto por las pruebas Porque los hechos están ahí Referencias de geolocalización Mensajes cruzados Hay claros indicios de una relación tóxica Que Narumi mantuvo con este caballero Señor Cepeda durante meses Lamentablemente estamos frente a un caso Incompleto Lamentable, pero ustedes se preguntarán ¿Por qué ese caso está inconcluso? Porque hay una sola persona en esta sala Que sabe toda la verdad Hay una sola persona en esta sala Que sabe exactamente qué sucedió El 5 de diciembre de ese año Hay una sola persona en esta sala Que sabe exactamente dónde Está el cuerpo de Narumi Kurosaki Mira, Nicolás siempre fue muy cariñoso Desde muy temprana edad Nosotros vivíamos en una ciudad del sur Y en una ciudad del sur Como Tebuco Que tiene un clima muy lluvioso Y muy frío Obligaba un poco A que estuviéramos en familia Obligaba un poco A que compartiéramos muchas cosas en familia Por lo tanto Nicolás fue muy cercano A su familia desde muy pequeño La familia de Nicolás Se ha mantenido unida todo este tiempo Sus padres Y sus dos hermanas No creen en las versiones Que lo incriminan Dicen conocerlo lo suficiente Como para asegurar Que no es un asesino Él es muy deportista Le gusta mucho el deporte Le gusta andar en bicicleta Hacer el ritmo De hecho ha participado En dos maratones de Santiago Ha tenido siempre una vida De adulto muy sana Nicolás nunca ha tenido Algún problema con la justicia Nunca ha tenido O se ha visto envuelto En una situación de violencia Yo iba al colegio Permanentemente porque era presidente Del centro de padres Estaba siempre dentro De los mejores alumnos Por eso digo yo Que era un chico inteligente Normal Estudiando Jugando con sus hermanas Recuerdo Pero no No más allá de eso Egresó de ciencias De la administración Y empresas En la Universidad de Chile También vivió Y estudió En Estados Unidos Y Japón Su familia cuenta Que Nicolás Siempre trabajó Para costear Por sí mismo Estos viajes Hay amigos Y conocidos De Nicolás Que tienen buenos recuerdos De él Pero que no se atreven A exponerse en cámara Por miedo A ser criticados En el último juicio De Nicolás En Francia Una de sus amigas Que decidió Comentar O argumentar Por qué Estaba en apoyo Al caso De él Allá La afunaron mucho Por redes sociales Y la verdad Es que Es algo bien lamentable Porque solamente Se puede contar La versión Que la prensa Y la gente Quiere escuchar Para Para algunos Puede un muchacho Aparentemente Sin antecedentes De un perfil violento Convertirse en un frío Y cruel asesino Pudo realmente Haber matado a Narumi Al menos Todos los años Que yo Lo acompañé Sobre todo Acá en Santiago La verdad Es que no No podría Reconocerlo Como un tipo celoso Para nada Ni con sus amigos Porque Tampoco era Como celoso En amistades Se ha construido En torno a él A un personaje Que le van cambiando Su personalidad De acuerdo A las necesidades Que tengan Para culparlo Entonces Este personaje Se comporta De una manera Para ciertas cosas Y este mismo personaje Se comporta De una manera Distinta Para otra Es así como Lo definieron Como una persona Muy inteligente Como para haber Planificado Un delito Como este Pero a la vez También muy torpe Para ir dejando Huellas O evidencias De su estadía En Francia A través del pago De sus tarjetas De crédito Efectivamente Para el ministerio Público francés Nicolás Cepeda Es un asesino Que fue capaz De planificar Un crimen Concretarlo Y tomar Los resguardos Necesarios Para evitar Ser descubierto Pero también creen Que en su plan Hubo errores Que hoy Lo dejan En evidencia Si no No somos Partidos De un Omicina Volontaria Es que Los elementos Que tenemos En nuestra Posición Son Suficientemente Importantes Para que Es el Chefe De asesino Que Los jueces De instrucción Hacen Seguen Esta tesis Se sostiene En gran medida Gracias a conversaciones Rescatadas Desde el computador De Narumi Conversaciones Por chat Cuando Cepeda Estaba en Japón Y Narumi Ya vivía en Francia La computadora portátil De Narumi Kurosaki Que se encontró En su habitación Nos permitió Encontrar indicios De conflicto Entre ella Y el señor Cepeda En el contexto De una separación Donde Claramente El joven Tuvo problemas Para aceptarla Se pudo encontrar Material Que da cuenta De celos Y posesividad Por parte De Nicolás Cepeda Como prueba de amor Quiero que borres A esos tres tipos De line Ni de Facebook Demuéstrame que eres seria Quiero ver tu compromiso Decide defender A tres tipos Que conociste La semana pasada No lo haré No voy a borrar Ni a Arthur Ni a Rafa Voy a perder La paciencia Narumi Te has comportado Como el diablo En persona hoy Me has tratado Como un basurero Nicolás Era obsesivo Y controlador Llegó un punto En que Les descagué Hasta el Facebook Narumi Me había confesado Que le tenía miedo A Nicolás Mucho miedo En estas conversaciones Nicolás Parece enfocarse Directamente En Arthur Un nuevo amigo De Narumi En Francia Que semanas después Se convertiría En su pareja Esta fijación Llega a su punto Cúlmine Cuando Cepeda Graba un video Y lo publica En Daily Motion Una plataforma Donde los usuarios Pueden subir material Y hacerlo público Aunque yo pienso Que nosotros Podríamos seguir En otra vía Sin condiciones Respetándonos El uno al otro Con honestidad Y sin escondernos La declaración Dice Que las condiciones Están aplicables Algunas de ellas Para Su estado En Francia Y algunos En realidad Para siempre Si Narumi Decide Aceptar Estas condiciones De aquí a dos semanas Siendo hoy Miércoles 7 Yo la libero Sin ningún efecto Pero si Narumi Decide No cumplir Todas las condiciones De aquí el 21 de septiembre Yo me voy Porque yo no quiero Vivir así Y yo no quiero Que ella viva así Tampoco Sí Solo dos semanas La relación Estaba en crisis Según la fiscalía francesa La dinámica Entre Nicolás Y Narumi Se había tornado Tóxica Cuando se solicitó La extradición De Cepeda A ese país El abogado chileno Que representó Al ministerio público Francés Planteó este intercambio De mensajes Como prueba De aquello Está claro Que entre septiembre Y octubre Del año 2016 Esa relación amorosa Se rompió Y se rompió De mala manera Y existen Múltiples Mensajes Que se enviaron Por distintos sistemas De mensajería electrónica Entre el señor Cepeda Y la señorita Kurosaki Que dan cuenta De un intenso Hay casi mil mensajes Que se envían En un mismo día Dando cuenta De una relación Tormentosa Y un término Tormentoso Dificultoso Lleno de Insultos De garabatos Y de Enrostrar Situaciones Vinculadas Al quiebre De esta relación amorosa Te amo Simplemente Tú nunca Te sientes responsable De mi embarazo De mi hijo Puedo concluir Que eres un imbécil Yo quería estar contigo Quería casarme contigo Tener hijos contigo Una familia Una casa Yo no te decía siempre Que debías verificar eso Porque tú nunca querías ir Al doctor Recuerda Yo quería que verificáramos Eso antes de que te fueras A Francia No lo puedes negar Varias veces Quise llevarte al doctor No se pudo comprobar Que Narumi Estaba embarazada Además El médico forense Dijo que al estudiar El expediente médico De Narumi Este se llenó Con un no En la casilla De embarazo actual Y que era Una consulta A un homólogo Por lo que no hay Evidencias De una consulta Ginecológica Nicolás Perdió la cabeza Él leyó Todos mis intercambios Con mis amigos Y borró Las fotos De los chicos De los que estaba celoso Desde entonces Solo veo Su lado oscuro Al terminar El pololeo Narumi Le comenta A algunas personas Que Nicolás Actúa obsesivamente Al poco tiempo Inicia una relación Con Arthur del Piccolo El muchacho Que había despertado Los celos De Nicolás Cepeda Semanas antes Empezaron la relación A finales de septiembre Y era una relación Muy incipiente Pero empezó a ser Una relación De amor Entre ellos Así que salieron juntos Planeaban ir a esquiar A finales de año Planeaban ir a ver A la familia De Narumi Así que empezaron A tener planes Iban a restaurantes Se sacaban fotos Para Facebook Y todo eso Así que fue realmente El principio De una historia De amor ¿Cómo era Nicolás? Nicolás Es un hombre Muy inteligente Alguien que quería Saberlo todo Pero Pero Esa es solo Una de sus caras Y Era celoso ¿No? Arthur Por favor Celoso es poco decir Nicolás Está loco En la cabeza Nunca estuvo de acuerdo Con terminar la relación Si yo te leyera Los mensajes Que me enviaba Los videos Incluso quiso Venir a Francia Para intentar convencerme Wow ¿Entonces Cambió mucho? Demasiado Se convirtió En un misterio Nicolás Al principio Era una buena Persona conmigo Conoció a mis padres A mi familia Pero luego 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 ya todo Cambió en él Arthur sabía que Narumi Tenía un ex novio Que se llamaba Nicolás Sabía que había Roto con ella Que Narumi Había roto con él Porque Narumi Le había dicho Que la estaba acosando Y que eso Había sido suficiente Eso era todo Lo que sabía Pero nunca Había visto a Nicolás Nicolás Volvió a Chile El 10 de octubre Un mes y medio Después El 28 de noviembre Viaja a Europa Según él Con la intención De conocer universidades Para desarrollar Un posgrado Y para visitar A un primo Que vive en Barcelona Llega a Madrid Y luego se dirige A Ginebra Suiza Donde arrienda Un automóvil Por rastreo De llamadas Se ubica Don Nicolás Cepeda En Ginebra A eso de las 13.50 horas Aproximadamente Después se le sitúa En Dijon A eso de las 17.56 Aproximadamente El GPS Del vehículo De Don Nicolás Cepeda Se sitúa Saliendo De Dijon Cerca de las 23 horas Rumbo a Besançon Según el registro De su tarjeta Bancaria Cepeda Compra en el Carrefour De Dijon Fósforos Un bidón De 5 litros De productos Inflamables Para estufa De petróleo Y cloro Por un total De 9.80 euros El GPS Del vehículo Que arrendó Registra Que estuvo Dos horas En las cercanías De un bosque Que tiene un río En el sector De Don Todos estos Antecedentes Serán claves Para la tesis De la Fiscalía Francesa Que plantea Que estos Movimientos De Nicolás Tenían como Objetivo Estudiar Y preparar La desaparición Del cuerpo De su Ex pareja La policía Francesa Ha insistido Que el chileno Estuvo merodeando Estuvo merodeando Los lugares Donde Narumi Kurosaki Vivía Y estudiaba Incluso Plantearon Que un extraño Hombre Habría estado Tomando fotografías En el campus Días antes De la desaparición De la joven Pero eso no es todo Dos testigos Dijeron haber visto A un joven De un poco más De metro setenta Piel bronceada Y cabello negro Con acento americano En la residencia Universitaria Dos días antes De la desaparición De Narumi Está acreditado Fotográfico Lo reconocen perfectamente Como la persona Que estuvo ahí Incluso Rachel Roberts Dice que hasta conversó Con él En inglés En la cocina El 2 de diciembre Me encontré Con él Ahora imputado En los pasillos Del edificio ¿Qué fue lo que sucedió En ese encuentro? No mucho Él se dirigió A mí con acento americano ¿Notó algo extraño? ¿Fuera de lo común? ¿En él? Sí Estaba como Escondido en la cocina Actuando de forma sospechosa Cuando yo entré Y abrí la puerta Él saltó un poco Y luego se fue ¿Algo más? Sí Claramente Me sentí muy culpable Y cuando a mí Me mostraron Sus fotografías Para ver si yo Podía reconocer en él A la persona Que me encontré En la cocina Tuvo una reacción Visceral Y empecé a llorar Porque Fue recién ahí Que me di cuenta Que él podía ser el asesino Muchas gracias Señorita Hope Su próximo Testigo fiscal Quisiera llamar Al estrado Su señoría Ataeko Kurosaki Señora Taeko Antes de comenzar A hacerle algún tipo De preguntas Quisiera saber Si nos puede comentar A nosotros A todos nosotros ¿Cómo ha sido vivir Todo este tiempo? Primero quisiera Dar las gracias Pedir perdón Por todo El tiempo Que ha significado El caso de mi hija Desde la desaparición De Narumi Ya más de cinco años Me he sentido Psicológicamente Destrozada Siento Tengo una gran desconfianza Hacia los seres humanos No ha pasado un día Una hora Un minuto En que esta foto Esté a mi lado Usted Es un gran mentiroso ¿Cuántas veces Has mentido En todo este juicio? Cuando Entendí Que él era El culpable Entendí que nunca más Iba a ver A mi hija Mentiroso Exencrable Si Narumi Estuviera viva Todavía hoy Ella habría construido Un mundo mejor No se olviden Que mi hija Vivía en este lugar Narumi Vivía en este país Nosotros en el primer juicio Como familia Nos dirigimos a la familia De Narumi Y en un grado En un gesto De empatía Hacia ellos Porque nosotros También somos padres De hijos Entendimos Su sufrimiento Y su dolor Y se lo hicimos ver A la familia De Narumi Pero Claramente acá Existen dos familias Que están sufriendo Por esto Y nuestro Sentir Es que en oportunidades Los medios Han entregado El monopolio Del dolor Solamente a una familia Y eso no es así Nuestra familia Nadie sabe Lo que ha sufrido Nadie sabe El dolor Que hemos tenido Estos seis años Cada uno de los días Toda la familia El 4 de diciembre Es el último día Que Narumi Fue vista en público A eso de las 16 horas Se topó con unas amigas Y con su nueva pareja Arthur del Piccolo Cerca de la universidad A las 19 horas Llega junto a Nicolás Al restaurante La Table de Gustave La fiscalía No plantea con certeza Cuándo Y en qué circunstancias Se encontraron Y por qué Habían decidido Comer juntos ¿Quieres comer algo más? Narumi No le contó a nadie De esta salida Cepeda Lleva puesta ropa nueva Que se compró El día anterior Hay más clientes En el local Comen Y se quedan Casi tres horas ahí Luego se dirigen Hasta la residencia Universitaria Donde vivía la japonesa Desde este momento Lo que ocurre Dentro de la habitación De Narumi Kurosaki Es el gran enigma De esta historia Lo que sí sabemos Es que hasta hoy Nunca más Volvería a ser vista Pensamos que Cuando Nicolás Cepeda Viene a Francia Viene a ver a Narumi No se lo dice A nadie de su familia Nadie sabe Que viene a Francia Para nosotros Está muy claro Que ella O acepta Volver a Chile Con él Y todo iría bien O no habría Un buen final Creo que Nicolás Cepeda Había previsto Muy claramente La posibilidad De matarla Era él O nadie más Por eso Por eso Ocultó su viaje A todo el mundo Desde las 23 horas Hasta las 3 de la madrugada Del día siguiente No hay señales Que alerten A quienes viven En la misma residencia De que dentro De la habitación De Narumi Estuviera ocurriendo Un episodio De violencia Pero de pronto Habrían comenzado A escucharse Gritos Y golpes Según la tesis De la fiscalía Durante esos minutos Nicolás mató A su expareja japonesa Posiblemente Asfixiándola Hasta que ella perdiera La consciencia Y el aire vital Deux semanas Antes de aparecer En el jornal En la noche J'ai entendido Des bombes Sur las portes Las muebles Y después J'ai entendido Un gris Trés strident Trés aigu Y fort Y eso S'est arreté Au bout de una minuta Y eso Ha repris ¡Suscríbete al canal! Nicolás Cepeda Ha hecho de todo Para salir impune Mentiras Cambios constantes De versión Los gritos Que los testigos Escucharon Son Los de Narumi Kurosaki Claro Porque Lo que los estudiantes No sabían No se imaginaban Era que Otra estudiante Estaba siendo asesinada Narumi Kurosaki Fue asesinada El 5 de diciembre Entre las 3.20 Y las 3.22 Horas Y Nicolás Cepeda Se mantiene En su habitación Hasta las 5.00 Del día siguiente ¿Qué pasó En todas esas horas? Claro Nadie lo sabe Pero lo que Si estamos seguros Es que Arthur Llega a la habitación De Narumi Preocupado Porque ella No contestaba Los mensajes Narumi Según esta tesis A esa hora Cuando Arthur Llega a golpear La puerta De la habitación Narumi Ya está muerta Y Nicolás Es quien oye Al otro lado Para ahuyentarlo Toma el teléfono De Narumi Y le envía Un correo A Arthur Este será El primero De varios mensajes Más Que le mandaría Haciéndose pasar Por ella Y en cada uno De ellos Siempre le hará ver Que quiere terminar La relación Porque conoció A otra persona Hola mi amor Quería decírtelo En persona Pero no puedo más Conocí a otro chico Pasé el día con él No sé qué hacer Por favor Perdóname Mañana te lo explicaré todo Besos Narumi Artur decide no insistir más Él recibe el mensaje Está muy abatido No comprende Qué es lo que pasó Pero decide Aceptar la situación 29 horas después De haber ingresado A la habitación De Narumi El GPS De su auto Indica que Nicolás Cepeda Sale de la residencia Universitaria Luego se descubrirá Que lo hizo Por una salida De emergencia Nadie lo ve Y ninguna cámara Registra con claridad Su retiro Él justificó Haber salido por ahí Porque se le resbaló El celular Hacia un arbusto Y que en su intento Por buscarlo Tomó esa salida En vez de las escaleras Que dan a la calle La fiscalía plantea Que de algún modo Logró hacerse invisible Para escapar Con el cuerpo De Narumi Posiblemente Dentro de una maleta Meterlo al vehículo Y manejar rumbo Al sector boscoso De Dol Donde había estado Días antes Probablemente Reconociendo el terreno Las investigaciones telefónicas Lograron delimitar De mejor forma La zona Donde el presunto Autor de los hechos Habría permanecido Un tiempo suficiente Para permitirle Deshacerse del cuerpo En la zona Permanece poco menos De dos horas Según los investigadores Tiempo suficiente Para deshacerse Del cadáver de Narumi Probablemente En el río Duz Luego Cepeda conduce Hasta Dillon En esa misma localidad Desde la tarjeta bancaria De Narumi Se realiza un pago Por la compra De un pasaje Para viajar Desde Besançon Hasta Lyon ¿Qué explicación Podría haber para eso? Para la fiscalía Esta francesa Simplemente Se trataba De su homicida Queriendo dejar Huellas De un supuesto Traslado De su víctima Hacia otra ciudad Esto Sumado a los mensajes Que recibe Arthur del Piccolo En los que Supuestamente Nicolás Suplantando a Narumi Le escribe Diciéndole Que viajará a Lyon Porque debe hacer Un trámite En el consulado De Japón De esa ciudad Esta posibilidad De que Cepeda Se estuviera Haciendo pasar Por Narumi Tiene más antecedentes Las contacta Por mensajería La señorita Megumi Sugihara Y Rina Sakamaki En los momentos Posteriores A la desaparición De Narumi Kurosaki Para que le traduzcan Frases Determinadas Que él les envía En inglés Para que las traduzcan En el japonés Y usa esas frases Que le envían Para hacerse pasar Por Narumi Kurosaki Usando su sistema De mensajería Del cual había tomado Control Y se lo envía A su familia Y se lo envía A sus amigos En Japón Todos estos contactos Erráticos Y extraños Hacen sospechar A los amigos De Narumi Y a su pareja Artur De que algo Podía haberle ocurrido Deciden Entrar a su habitación En la habitación De Narumi Kurosaki Fue encontrada Su cartera Fue encontrada Su tarjeta bancaria Fue encontrada Una gruesa suma De dinero en efectivo Ella no habría salido Sin sus medios de pago Al resto del mundo Se encontró En la habitación De Narumi Kurosaki Toda su ropa Estaban todos Sus zapatos Estaba su Único abrigo Mientras eso ocurre Nicolás está en Barcelona Visitando a su primo Juan Felipe Ramírez Estudiante de medicina Posteriormente Este declarará Que Cepeda Le dijo Que no veía a Narumi Hace mucho tiempo Y le hizo preguntas Extrañas Sobre cómo muere Alguien asfixiado Un día después Nicolás llega a Chile Pero no será Hasta el 23 de diciembre Que la policía Determina Que el chileno Es sospechoso De la desaparición De la joven japonesa Internacional La policía francesa Tiene en la mira A un chileno De 20 años Como sospechoso Del posible asesinato De una estudiante japonesa Desaparecida en Francia Los medios galos Aseguran que el joven Fue pareja De Narumi Kurosaki Quien habría sido Asesinada En la noche Del 4 al 5 de diciembre Tras reunirse A cenar con él En un restaurante De la ciudad De Besancón Al este De ese país europeo Solo tres semanas Después de su desaparición La policía Y fiscalía francesa Ya tenía certeza De que Narumi Kurosaki Estaba muerta Y apunta A su expololo chileno Como el más seguro Responsable La tesis del asesinato Es más que nunca La de un homicidio Premeditado Establecido por los Investigadores Por el juez de instrucción Y por la fiscalía Y en este momento El señor Cepeda Sería el sospechoso Número uno De este asesinato Esta certeza De los investigadores Franceses Se mantendrá por años A pesar de que Nunca es encontrado El cuerpo de Narumi Ni un arma homicida Tampoco pruebas Científicas concretas En el supuesto lugar Donde pudo ser asesinada Que confirmen Por ejemplo Rastros de sangre ¿Existe la posibilidad De que Nicolás Cepeda Sea inocente? O incluso más ¿Podría Narumi Kurosaki Estar viva? Y el gobierno de Francia Solicitó a la Corte Suprema De Chile La extradición De Nicolás Cepeda El único sospechoso En el asesinato De una joven japonesa Y expareja Que desapareció En el país europeo En el año 2016 ¿Podrías contar Qué pasó efectivamente Con Narumi? Declara inocente La primera lucha judicial De la defensa Del chileno Fue evitar la extradición Solicitada Por el Ministerio Público Francés Los trámites Demoraron casi tres años Hasta que llegó Formalmente la petición Durante ese tiempo El caso fue tomando Mucha importancia Mediática En Francia Chile Pero especialmente En Japón Desde donde fueron enviados Decenas de equipos Periodísticos a Chile A investigar El entorno De Nicolás Cepeda Hay muy pocas cosas Que se conoce Sobre Chile Los mineros El salmón El vino Y ahora Hay este caso Que ha sido Como noticia internacional Y en Japón También es una noticia Que todo el mundo sigue Conseguir la extradición De una persona Para ser juzgado En otro país No es una tarea fácil Se deben presentar Pruebas contundentes Y es el Ministerio Público De Chile En este caso El que debe representar A la justicia francesa Son los jueces nacionales Los que deben acoger O rechazar La solicitud En una primera instancia Esto fue lo que declaró El presidente del tribunal Los antecedentes relativos Al hecho punible Y a la participación Son bastante precarios La abogada Joana Esquia Asume la defensa De Cepeda Para ella No existían indicios Suficientes Que sostuvieran La acusación Empezamos a conversar Por supuesto Con Nicolás Y empezamos nosotros A recopilar Nuestra propia información Porque había muchas cosas Que eran muy imprecisas En el requerimiento O de Frentón Información que faltaba O información Que era bastante Sugerida por ellos Los alegatos De lado y lado Fueron un presagio De lo que se presentaría Meses más tarde En el primer juicio En Francia Si tú me preguntas Un punto de vista jurídico Yo creo que el caso mismo La falta de pruebas Del caso Era el que jugaba A favor de nosotros Porque el estándar Es que en el caso chileno Se hubiera podido Presentar acusación Y yo creo que No estaba el estándar Al momento de presentarse La acusación Al momento de resolver Si no está el estándar Ahora todavía Porque no ha habido Ningún otro avance En el caso Narumi Él nunca colaboró Con la justicia Para poder esclarecer Ni siquiera para poder Aportar Antecedentes Que hubieran permitido Encontrar A Narumi Kurosaki Por todas estas consideraciones Se solicita formalmente A vuestra señorita Excelentísima Que conceda Entonces La extradición Del señor Nicolás Cepeda En septiembre de 2016 En Francia Tras terminar una relación Sentimental con el chileno Nicolás Cepeda Si hay antecedentes Si hay antecedentes Que son suficientemente Serios Graves Y concordantes Que se puede presumir Que en Chile Se deduciría Una acusación Por un imputado Es posible entonces Conceder la extradición La declaración Del ministro Jorge Damm Es opuesta A la que había dado El mismo Semanas antes Pero la decisión Ya estaba tomada Nicolás Cepeda Iba a ser extraditado A Francia Y tendría que enfrentar Un juicio Por el supuesto Homicidio De Narumi Kurosaki Aún Sin haber cuerpo Ni arma homicida Ni testigos directos Para la abogada De Cepeda Hubo factores Extra jurídicos Que influyeron Los elementos A favor Para ser extraditado Era evidentemente Que A ver Todos ustedes Más que yo saben El poder de verdad De los medios De comunicación social De la opinión pública Esto desde el día Que se supuso Que Narumi Narumi había sido Asesinada Digamos Ha sido Una noticia De mucha conmoción Pública Dentro de Francia Y dentro de Japón De partida O sea Y después En Chile también Digamos Entonces Yo creo que Era muy favorable Para que se otorgara La extradición Esta conmoción pública Y la otra cosa Que jugaba a favor De la extradición Era que aquí hubo Efectivamente Digamos Presencia muy importante De lo que son Las relaciones internacionales O sea Durante todo el proceso De extradición Siempre hubo Tres o cuatro O cinco personas De la embajada De Japón Presentes Entonces Aquí yo creo Que Chile Son actores Muy relevantes A su política Internacional Tanto Japón Como Francia Eso yo diría Que fueron los factores A favor De que se otorgara La extradición Tuvimos una conversación Cuando ya supimos Que En este caso La Corte Suprema Había decidido Extraditar a Nicolás Pero siempre Fue Yo diría En un tono Muy tranquilo Porque Fue muy duro Ese momento Porque Bueno Sabíamos De que acá Se estaba cometiendo Una injusticia Muy grande Sabíamos también Y teníamos la confianza De que De que se iban a poder Aclarar las cosas Ya estando En Francia Pero Pero también Con un dolor Muy grande Con el dolor Por la justicia Chilena Este caso Lamentablemente Sienta un precedente Esto significa Que en el futuro Cualquier Cono nacional Que esté en el extranjero Por cualquier cosa Y sin tener Las pruebas Suficientes Como para acusarlo La justicia Chilena Lo va a enviar A otro lugar A otro país Entonces Eso es Absolutamente Injusto Y habla muy mal De la justicia Chilena De cómo se ven Estos casos La orden Se cumple Y Nicolás Cepeda Es llevado en calidad De acusado Hasta Francia Hasta allá llega Generando Gran expectación En ese país Tras arribar A país Bajo fuertes Medidas de seguridad Diante la expectación De la prensa Gala Cepeda De 29 años Fue trasladado Por la policía Hasta la ciudad De Besançon En el este De ese país Allí deberá enfrentar A los tribunales Como presunto autor Del crimen De Narumi Kurosaki Tras todos estos trámites Finalmente Nicolás Cepeda Está obligado A enfrentar A la justicia Francesa Hoy conoceremos Material Que nunca antes Ha sido expuesto Públicamente Y que forma parte De los antecedentes Que su defensa Ha presentado Y seguirá presentando En las próximas Instancias judiciales De esta manera Intentan responder Algunas de las premisas Que la fiscalía francesa Ha establecido Como pruebas En este caso La familia La familia plantea Que la relación De Nicolás Y Narumi Era un pololeo Normal Y que ella Estaba muy contenta Con la forma De ser De su novio Chileno Mi amorcito Estoy tan contenta Que hayamos sido elegidos Como la mejor pareja Del mundo Estoy tan contenta De poder encontrarte Y de ser tu novia Estoy orgullosa De ti Desde mi corazón Soy tuya Para siempre Se notaba Que lo querían mucho Se notaban Que también hacían Una muy buena pareja Se complementaban mucho Ella Ella lo seguía Para todos lados A Nicolás De tal modo Que había Como una conexión Entre ellos Bastante Bastante bonita Otro punto Que el padre De Cepeda plantea Es que la relación No habría concluido En malos términos Como se ha dicho Para argumentarlo Revela una conversación Entre Narumi Y Nicolás Del día en que Terminaron Su pololeo También hace público Lo que sería Un correo Que Narumi Le envía 23 días Después del quiebre En el que le escribe Palabras de cariño Este habría sido Uno de los tantos Mensajes Que la japonesa Le enviaba a su hijo Y que este No habría contestado Para Cepeda Estos intentos De comunicarse No son coherentes Con el supuesto miedo Que Narumi Decía tenerle A Nicolás Pero ¿Qué pasó El día En que Narumi Y Nicolás Se encontraron? ¿Cómo ocurrieron Los hechos Según Cepeda? Nicolás Hola ¿Y tú? ¿Qué haces aquí? Te vine a ver ¿Cómo no avisaste Que venías? Es sorpresa Lo que yo conozco Que bueno Efectivamente Nicolás Se juntó Con Narumi Estando en Francia Y que ellos De forma Consensuada De común acuerdo Deciden Para seguir pasando Una tarde juntos Deciden ir a cenar A este A este restaurante La verdad es que La información Que yo Que yo tengo Y que manejo Que fue una 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 velada Muy agradable Una cena Muy De mucha cercanía Ellos Ellos habían sido Novios Por lo tanto Fue mucho También de De saber Cómo estaban Sus vidas Dado que Habían estado Distantes Por un tiempo Y eso Está corroborado También Por las Diversas fotos Fotografías Que sacó La misma Narumi De esa actividad Qué bien Un plato Sorpresa Desde ese mismo lugar Narumi Le envía Un mensaje A Artur Del Piccolo Que era Su novio En ese momento En ese instante Mintiéndole Lamentablemente Le miente Y le dice De que No está En ese lugar Donde ella estaba Y tampoco Le dice Con quien estaba Por lo tanto En ese momento Obviamente Se produce Un engaño Cierto Por parte De Narumi A su novio Actual Que eso Está Está aprobado Y está Acreditado Por las horas Del llamado Y por el día Humberto Que la Fiscalía Francesa Interpreta Como gritos De dolor Y auxilio De parte De Narumi ¿Qué tal de narumi? Narumi ¡Gracias por ver el video! 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 Esto no fue determinante ¡Gracias por ver el video! 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 es condenado a 28 años de prisión. 28 años de cárcel deberá cumplir Nicolás Cepeda por matar y ocultar el cuerpo de su expolol a la estudiante japonesa Narumi Kurosaki. A esta conclusión llegó el tribunal francés pese a que nunca el chileno reconoció el crimen. Siempre negó su responsabilidad, pero las pruebas presentadas ante nueve jueces, tres magistrados y seis civiles fueron más potentes que su versión porque al menos siete de ellos votaron este martes por un veredicto condenatorio. Bueno, lo primero es señalar que siempre va a ser llamativo el condenar a una persona por la comisión de un homicidio en no existiendo cuerpo. Eso es lo llamativo tanto en Francia como en nuestro país. En nuestro país existe la posibilidad de condenar a alguien no existiendo materialmente el cuerpo. De hecho nuestra legislación lo establece como una de las causales excepcionales del recurso de revisión. Creo que es una condamnación que es justa porque no va hasta la perpetuación, lo que me parecía excesivo. Entonces esta construcción de este delincuente sofisticado, similar a un Aníbal Lexter, él que de una u otra manera fue creando la opinión pública de Francia y creo yo intoxicó al poder judicial francés. Porque claramente como lo he señalado, la prueba que se tenía para los efectos de condenar a Nicolás Cepeda era bastante pobre, era pobre y escasa. El 12 de abril de 2022, Nicolás es condenado ocho años después de la desaparición de Narumi, pero aún puede apelar y es lo que su defensa hace al día siguiente. En los próximos meses habrá un nuevo juicio y ahí se determinará si se ratifica la condena o no. Su familia y abogados buscan reunir más antecedentes y responder a las pruebas que fueron presentadas en el primer juicio, con la esperanza de convencer a la justicia francesa de que es inocente. Esta vez, su intención es demostrar que pudo haber otros responsables de la desaparición e incluso que Narumi pudo haber desaparecido voluntariamente. La segunda opción que nosotros pensamos y creemos y que por nada hay que descartar es que en Japón existe una condición que hace que los mismos japoneses, por alguna crisis que ellos estén pasando, por una crisis amorosa, económica, familiar, de cualquier tipo, ellos deciden desaparecer. Se llama en Japón, se llaman los evaporados, que es una opción que tampoco no debemos descartar, dado que incluso en el mismo Japón existen personas y empresas que ayudan a las mismas personas a desaparecer. No me puedo quedar acá. Tengo miedo. Él va a volver. Mozo. ¿Me tengo que ir? No te preocupes. Conmigo podés estar segura. Soy un militar. No te preocupes. Espérame aquí. Aquí el café es horrible. Te recomiendo el té. Ah, gracias Soy Zaid ¿Cuál es tu nombre? Narumi ¿Eres hermana de Naruto? Si estás en problema, dime ¿Te puedo ayudar? Ah, no, gracias Me tengo que ir El 16 de febrero de 2023 Surge un antecedente periodístico Que genera mucho interés Zaid Neremi, un hombre que dice Haber visto a Narumi Kurosaki En un restaurante de Besançon Seis días después de su desaparición También dice que se comunicó Con la policía Porque luego reconoció a la japonesa Cuando salió su foto en las noticias Pero que no fue tomado en cuenta Entré y vi inmediatamente Un militar que había visto antes Acompañaba a una joven asiática Que lloraba Me senté en la mesa de al lado Y escuché lo que decían La joven decía No me puedo quedar aquí Tengo miedo Él va a volver Me tengo que ir Puse atención y escuché Que el militar dijo No te preocupes Conmigo estarás segura Soy un militar Le pregunto ¿Cuál es tu nombre? Y me dice Me llamo Narumi El testimonio de Zaid Neremi Podría ser incluido En la presentación de la defensa Durante el juicio de apelación Pero no es el único Que dijo haber visto a Narumi Después de su desaparición Una mujer que trabaja como garzona En un local de la misma ciudad También aseguró haberla visto El 11 de diciembre De esta supuesta testigo Se sabía antes Pero tal vez En el nuevo juicio Sea considerada Como testigo de la defensa Será un nuevo debate judicial Que definirá el futuro De Nicolás Cepeda Al final del proceso El chileno podría ser condenado A pasar décadas En una cárcel francesa O tal vez Absuelto de los cargos ¿Culpable? ¿Inocente? Un caso que ha sido difundido En tres continentes Un enigma Que probablemente se mantendrá Hasta que Narumi Kurosaki Sea encontrada Viva O muerta El root ¿Incognos? No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.